Así es, me sentí de maravilla, creo que esta pareja, creo que lo que más se notaba era las ganas, la juventud, tengo apenas 23 años en la lucha libre, 3 como profesional, y bueno me sentí de maravilla, creo que estamos haciendo bien las cosas, estamos dando grandes pasos en la lucha libre, y bueno ahora Atlantis Junior vuelve a estar presente en otra gran final, en otro gran torneo que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre. Al parecer les está pasando lo mismo que a Soberano Junior, los jóvenes muy apoyados por el público de la Arena México, hoy entregados completamente ustedes. Si así es, como pueden ver, es una preparación que ya lleva tiempo, agradezco, Sangre Imperial agradece a la programación por esta oportunidad, que realmente es mi primer torneo, llevo aquí ya un par de añitos y es la primera vez que se me toma en cuenta, y vaya que debo tener este torneo con un padrino número uno. Creo que el público no tenía muchas expectativas de nosotros, pero demostramos que bueno, la juventud se impuso el día de hoy. Atlantis, ya estás a la altura de la expectativa de ser un, pues alternar y ser el padrino de estos jóvenes que van saliendo, bueno no tan joven Sangre Imperial como tú, pero pues apoyándolo en su esquina. Sí, claro, creo que Atlantis Junior siempre va a tener el apoyo de todos los luchadores, al igual yo voy a apoyar a todos, mi padre también está para apoyar a todos los luchadores, cualquier consejo. Entonces creo que es bonito, todos los luchadores somos una gran familia, es bonito que nos apoyemos y bueno, qué mejor alternar con un luchadorazo que es Sangre Imperial, que ya por fin tiene esta gran oportunidad y creo que hoy lo demostró también. Felicidades hermano aquí enfrente de todos, creo que hicimos un gran trabajo, hicimos, ahora y por qué no pensar en grande, hacer una pareja en un futuro. Sangre Imperial, ¿qué se siente pasar a esta final como lo hiciste? Recibiendo y soportando todos los castigos que sabe hacer el último guerrero que le han dado grandes triunfos, hoy tú soportaste todo eso para pasar a la final junto con Atlantis. Bueno, ya lo acabamos de comentar, la verdad es que tenía unos rivales enfrente muy complicados, pero siendo honesto, Atlantis Junior me dio esa confianza, esa confianza para resistir y el público, ustedes lo escucharon, estaba del lado de Atlantis de Sangre Imperial y bueno, fue lo que me levantó. Se viene Euforia, se viene el Coyote. Así es, ya tenemos cuentas pendientes por ahí, no nada más la del 25, también se viene la del 1 de enero que también entra el Coyote, entra el Disturbio, esto que acaban de ver de Sangre Imperial se va a repetir, vamos con todo. Sangre Imperial, un año más que emocionante para la familia, por lo que pasó con tu padre, el homenaje a dos leyendas y ahora este, bueno, casi triunfo por llevarte la gran alternativa a 2021. Así es, te repito ya muchos meses de preparación, creo que lo he estado reflejando en el ring y bueno, fue un buen año para la dinamistía chicana. Atlantis Junior, mucha gente decía que quizás no estabas capacitado para poder ser padrino de un luchador ya con poco tiempo de experiencia, pero creo que eso que hoy se te va a demostrar que sí puedes. Sí, claro, lo vuelvo a mencionar en las entrevistas anteriores, porque Atlantis Junior viene más que preparado, los pocos conocimientos que yo se los transmito y él también, entonces creo que el principal factor para poder salir adelante fue gracias al apoyo de toda la gente y sobre todo que tuvimos una gran comunicación arriba del ring, nos echamos todas las corras, entonces nos animamos entre nosotros y bueno, gracias a Dios somos los segundos finalistas. En algún momento faltando el respeto y como se decía, traicionando, porque así lo dijo mucha gente a místico, ahora dándole la cara al último guerrero. Sí, así es, yo estaba en los vestidores y vi que él hizo eso a mi papá y bueno, cuando se meten con mi papá, cuando se meten con la máscara, claro que hay ese coraje y bueno, mira las cosas del destino, nos tocó enfrentarnos en la final y gracias a Dios le ganamos a un superestrella que es su último guerrero y un luchador también de historia, mis respetos y bueno, creo que Atlantis Junior sigue demostrando que quiere ser un gran de la lucha libre, las oportunidades creo que las está demostrando, le estoy demostrando a la gente, poco a poco, a la empresa, a todos que Atlantis Junior quiere ser como su padre y por qué no su padre. Atlantis Junior, ¿qué cualidades ves en tu hogar tan pegado que lo puede llevar a la estrella? Todo, la verdad, es súper completo, vinimos a entrenar y me decía unas llaves, unos movimientos, entonces creo que él ya tiene la experiencia, tiene a su papá, imagínate, una superestrella en la lucha libre y yo a mi papá también, ídolo, entonces los conocimientos de su papá se los transmite mi papá, entonces entre nosotros nos decimos todo ese tipo de consejos, entonces imagínate, San Luis Chicano enciclopea, la lucha libre y Atlantis igual, todos los consejos los llevamos aquí, aquí y hoy se dio cuenta, la gente.